Hola, hola amigos, bienvenidos a su canal El Salvador On, saluditos a todos los que nos sintonizan, vamos a ver si algunos conocen este video donde estamos, bienvenidos a su canal, aquí andamos en el municipio de San Rafael Cedro y nos dirigimos al Tiangue Municipal. Bien amigos, aquí estamos. Estamos en el Tiangue Municipal de San Rafael Cedros, nos hemos venido temprano el día de hoy, aquí pues estamos admirando lo que es lo bonito, lo que a nosotros nos gusta, la ganadería salvadoreña. ¡Gracias! Siguen llegando ahorita los vehículos, está bien temprano, hoy madrugamos 6.20 de la mañana. Aquí se pueden conseguir unos doritos, unos novillitos de unos 300, 400 dólares. y a cuatro más pequeños, se pueden conseguir unos 200 dólares, dependiendo de lo que se va a pasar. vean este Indo-Brasil, Choto, estamos hablando de unos 600, 700 dólares, estos se ven mejores. que pasa a Brama. ¿Cuánto va a la ayuntilla, Máy? Estoy pidiendo $7.50. Están chulos. ¿Y $7.50? Gracias, Máy. Vaya, Máy, aquí están $7.50. Belleza de tu mal. Buena oreja. Vean ustedes. ¡Ah, qué bueno oreja! $7.50. Aquí están otros más pequeños. Estos todavía, todavía, Mámano. Aquí lo bueno es que se puede conseguir alguno si a alguien se le ha muerto el becerro. Entonces aquí se puede comprar, se puede conseguir uno de estos en unos $80, $100. Por ahí le podrían pedir unos $100. 150, por ahí. Quedan los fotogramos. ¡Búscala, búscala! ¡Búscala! 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 Está chulo, Joe. Está bonito, Joe. Para los amigos que deseaban comprar novillos pequeños, aquí se puede conseguir una buena cantidad de ellos, novillos de levante, buena oreja. Eso es lo que platicaban la otra vez con algunos amigos, de que la ganadería salvadoreña pues está llenándose de buen ganado, buena calidad. Por aquí están unas... No, 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 no. No, 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 no Ahí están llegando. 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 Ahí están llegando.